Ah, no, yo creo que no voy a grabar porque no hay caídas ni nada. Vaya, entonces, en el pito, Johanna. Parada, hija, y te dirás que no solo parada. Parada. Gran salto mortal que Dios me... Por eso. Vaya, viene, viene. Vamos a medir, depende de lo que haga la mujer, así vamos a poner el tiempo. ¿Cansa, Don Pei? Sí, cansa. Voy a hacer algo todavía. Voy a eliminar esa agua para que baja más un poco para que no sientan la picha que estaba. Ah, va a afectar ahí abajo. Estaban pidiendo el agua. Es que mire, hasta por aquí. ¿Por eso? No. ¡Cansa! ¡Cansa! Alejandra, cansa eso. Sí. Vamos, Ale. Vaya. Aquí viene otra dificultad y es subir esta escalera. No está tan fácil. Tiene que tener un truco para subir, si no, no sube. Vamos a ver. Vamos a ver si sube. Viene cansada. Y viene agotadísima. Vamos a ver si logra cruzar. Subir. Ahí tiene que agarrarse. Y ahí sí ya la hizo. Y sube. Ahora va a ir por la pasarela y los del equipo contrario le van a estar tirando pelotazos. Suponiendo que ahí le tiraron un pelotazo. Y cayó. Hasta ahí llegó. Y perdió. Sí. Pierde. Y, y, y. Y, 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 espérame, espérame, y, tiempo. ¿Y si se sube a la grada y se vuelve a caer ahí? ¿Cuándo? No, la grada no hay problema. El problema es aquí en la pasarela. ¿Yohana? 1.51. 1.51. Va, entonces, dos minutos y medio. No, los tres dele. Los tres. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio. Si no, punto nulo. Y no pasa nada. Vienen los otros de atrás y ya. Vaya. Dos minutos y medio va a ser el tiempo. Entonces, ahí nos va a poner. Johana. Ahí nos va a poner cronómetro, sino que un. ¿Cómo se llama? Viste, grate que vaya pasando. Timer. Un tiempo. Ajá. ¿Cuál es el cronómetro? No es un cronómetro. Porque a los dos minutos corta. No. Tiene que ser el cronómetro para que vea. Si ya llegó. Temporizador. Eso. Eso. Lo programa dos minutos y medio. Cuando llega dos minutos y medio, automáticamente el teléfono va a hacerle. Cuec. Y ya. Ahí está, llegó. Vaya. Entonces. ¿Cómo va a empezar? Equipo rojo y equipo azul. ¿Cómo estamos con su integrante? Lo veo ya desanimado. ¿Qué pasó? ¿La comida le quitó fuerza o qué? Vaya. Entonces, equipo rojo, ¿está al cien o tiene algún lesionado? No. No tenemos sueño ni nada de eso. ¿Está al cien o están lesionados? Al cien. Equipo azul tiene un lesionado, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, equipo rojo. ¿Dónde está el capitán rojo? Ya está. Capitán rojo. Como el azul tiene un lesionado, usted tiene el derecho de elegir a alguien que no participe. Y no, ya está. Pues ya. La muchacha de rojo. Está la muchacha, está la Fátima que tiene miedo. Está cualquiera que diga no sé nadar. No, a mí no sé nadar. Yo no puedo nadar. Pero Fátima, no. Hay solo loto. Loto. ¿Está uno? ¿Está uno? ¡Ah! Demasiado, mundo. Ya, decidido. Ahí me hace. Rápido, 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 papá. Este, dos integrantes de nosotros ya se van. ¿Quién es? Se van. Sí, los dos. No me va a quedar. Ok. Entonces. Saque dos pequeñones. ¿Tres tiene que ser? Tres. Tres tendría que eliminar. Por el momento. ¿Cuánto eliminó? Tres. Mire, hay, hay dos opciones. Una, elimina tres. Y otra, que pase un rojo a un azul. Sí, pero van a sobrar siempre. Porque solo él está. Menos que quiera jugar el Chelito. ¿También? ¿Quiere unir Chelito? Vaya, entonces hay dos que los... Pero es que ahí se vuelve disparejo también porque... Porque ellos se van y ellos son más físicos. El Chelito tiene más destreza. Ahí van... Que saquen ellos y no hay problema. Y que estén flotando en los juegos. Véreme, véreme, véreme. Para mí la solución así y nos quitamos de complicarnos es que un rojo se pase a un azul. Lo podemos hacer sorteado. O lo puedo hacer yo, viendo quiénes se van y quiénes pueden pasar a ellos. Vaya. La pareja de Alexandra, ¿quién era inicialmente? La Jocelyn. La pareja suya, ¿quién era? Henry. Entonces, entre ellos dos, uno tendría que pasarse al azul. Pero que haya un hombre más, ¿verdad? Porque son hombre y mujer. No, porque tampoco vamos a dejar fuera a otros porque hay de seguir. O sea, ellos se tienen que ir pero tampoco vamos a eliminar a uno de ellos. Pero es que si metemos a ellos, ellos físicamente son diferentes a ellos. Y van a venir fresquecitos. Entonces, ahí van a tener los azules, van a tener ventaja. Vamos a ver, si la Jocelyn se pasa para allá. Para el azul. Ah, ok, entonces continúa. A las seis de la tarde. Vaya, tres de mañana nos arreglamos. Vamos a ver, depende de quiénes sigan. Vaya, ok. Entonces, continuamos. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Va, chivo. Entonces, Pey, solo va a eliminar uno ahorita que no va a participar. Pey. Uno que no va a participar, ¿quién es? La Fátima. La Fátima. Ay, Fátima. ¿Dónde está Fátima? Para este no va. Para este no va, para este, güey, para este. Yo no puedo nadar, le digo, y yo no va. Y yo le estoy diciendo que es solo lodo. Déjame la orden y yo le doy una gran patada así. Vaya, entonces, ya está. La Fátima no va a participar porque le dio miedo a algo tan fácil. ¿La Fátima? Sí. Hola. ¿Ustedes no van a participar? Como sea. Hola. ¿Está afuera? Ah, ok. Suamera está afuera, cámara. Ya está afuera, cámara. Ah, ok. Cuéntanos. Entonces, están iguales. Va, chivo. Entonces, toca un Fátima ni modo. Zóquela. Ok, entonces, comienza equipo azul o equipo rojo. Equipo azul o equipo rojo. Uno mande nomás. Empezamos de los rojos anteriormente. Bueno, lo que pasa es que el equipo contrario va a estar adentro. Entonces, para no estarse cambiando cada rato, tiene que empezar todos los azules o todos los rojos. Y aquí todos los azules o todos los rojos. Vamos y nosotros. Va, entonces los de Pei pasen a aquel extremo, por favor, y vamos a ir uno por uno. Y los azules, ¿cuántas pelotas son? Diez. Entonces, pasen diez al agua aquí regados. Allá tienen una pelota por allá lejos. Diez pelotas, pasan cinco a un lado. Bueno, pasen todos al agua y si uno la agarra, se la puede tirar. Ojo, lo que... Todos al agua. Todos. La mitad de un lado, la mitad del otro lado. Lo que no se vale, escuchen bien. Lo que no se vale es acercarse, por ejemplo, ahí está la yuana y tirárselo así de cerca. Tiene que ser de la orilla de la poza. Ya. Ya. Ok. Se pueden destruir a lo largo de toda la pasarela. O si quieren, se quedan todos juntos y si pasó de aquí, se le fue, se le fue. Como ustedes quieran. Ok. Al agua pato. ¡Ay, aquí voy! 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 ¡Ay, aquí voy a aprovechar para hacer pipieta! ¡Ah, sí, obvio! Por cierto, los que no han miado aquí pueden miar. ¡Ay! ¡Ay, mis virtudes! Ok. ¿Estamos ready, chicos y chicas? Vaya, hemos buscado esas pelotas para que no se quejen. Que duele, que esto es muy fuerte. Eso no duele. Solo va a desestabilizar. ¡Ay, que va por acá! ¡Vamos! ¡Ay, que aquí me lo voy a agarrar, pero ya se va! Ok. Recuerden. No se vale acercarse a la pasarela. Es a la orilla de la pasarela. Desde ahí la van a tirar. Sí. Ya vamos a ver cómo va, porque ahorita no creo. Vaya. Entonces, aquí están bien juntos. Se pueden destruir más, así como está la otra línea. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Siete. Ok. Bichos y bichas, esto es lo más fácil. Apúrense, por favor. Va a comenzar. Vaya. Si, por ejemplo, Coco la tira y cae, allá no está la muchacha, ella la puede agarrar y tirársela de nuevo. Lo que no se vale es adelantarse para tirársela de frente. Una regla, este, el agua se vale o no se vale, como tirar agua así. No, 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 nada de agua, por eso están las pelotas. Sí, no, cero agua, cero agua, solo son las pelotas, es todo. Y ya les dije, tienen que estar topados a la orilla. Vos la tiran las pelotas, no. Y si vos la tiras ahorita, la otra le va a caer a Coco, entonces Coco le tira a la otra. Así es, no todos van a tener pelotas. Van a tener pelotas de un lado y la otra ronda la tiene el otro lado, perdón. ¿Puedo sacar a dos? Yo creo que los que andan aquí de asistente, como la Melisa y los bichitos y todo eso, la pueden tirar a ustedes. Ok, ¿estamos listos? Sí, sí, sí.